La Oficina Regional de Osa, el Organismo de Investigación Judicial, requiere la colaboración de la ciudadanía para localizar a Noili de Jesús Calderón Prado, 35 años de edad. Se encuentra desaparecida desde el 21 de marzo de 2022, vista por última vez en Coronado de Osa. Cualquier información que pueda brindar es indispensable que se comunique al número telefónico 808-645 o al WhatsApp 88-00645 del Centro de Información Confidencial.